Bienvenidos, hoy vamos a hacer un pucherito casero, una receta muy 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 fácil de hacer Y muy muy rica Para empezar esta receta vamos a poner a hervir el oso buco o caracu Estuve un poco ausente pero ya estoy de nuevo, tuve unos temas personales Pero ya estamos acá con todo el sabor y todas las recetas En la bollita de verdeo le cortamos la raicita Y con un poquito de apio Lo vamos a meter acá adentro para que vaya saborizando el caldo Y no te olvides de desearar el agua, ponerle sal a gusto, yo le voy a poner una cucharadita Con eso va a estar bien Mientras dejamos que la carne se hierva para que quede más tierna vamos a ir preparando las verduras Acá el choclo lo vamos a cortar en por lo menos dos o tres pedazos Ahí lo tenemos listo La zanahoria lo mismo, la vamos a romper un poquito Si está muy dura te ayudas de un cuchillito Así, en partes irregulares y bastante grandecitas El zapallito lo vamos a pelar Primero le cortamos la parte de abajo Y después le vamos sacando la cáscara desde arriba Una vez que lo pelamos todo, lo cortamos en medio Y le limpiamos las semillas Y ahora si, vamos a agregar todas las verduritas Si te pasa como a mi que te quedan algunas verduras afuera del agua Le vas a poner una tapa para que se cocinen con el vapor Y lo vas a dejar ahí por lo menos 20 a 30 minutitos Después de cocinar un ratito vamos a pinchar la batata o la zanahoria Y si está blandito, si pasa el cuchillo, ya está listo para sacar La batata o la zanahoria porque es lo más duro, lo que más tarda en cocinarse ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!